Sí, como no me va a gustar mi música, obvio que me gusta mi música. Gilgui le estaba contestando algo a la Patti Maldonado ahí cuando... Ah no, que la señora Maldonado en ese espacio que ponen ustedes cuando habla de mí como que yo me jacto de ser la abogada de los narcos. Sí señor, me jacto de ser la abogada de los narcos y de los ladrones, no tengo vergüenza al decirlo. Es una pega tan legítima como la que hace cualquier defensor penal público que es pagado por todos nosotros porque lo paga el Estado. Pero a ella le dan pena las víctimas, le dan pena la muerte por el tráfico, o sea por las secuelas que conlleva la droga. Pero yo me pregunto, y a ella no le dan pena las víctimas de los detenidos desaparecidos. Porque fíjate que a mí sí me dan pena. Te voy a contestar. Entonces pongamos las cosas en la balanza, ¿ya? Yo hago una pega que es absolutamente normal, ¿ya? Que no la hace cualquier mujer porque no todas las mujeres tienen la garra para poder hacerla. Porque enfrentarse, o cualquier hombre, enfrentarse a este mundo hay que saber que hay que ser bien fuerte para poder hacerlo. Y yo hago bien mi pega, yo considero que hago bien mi pega. ¿Fue casualidad que llegaras a ser la abogada de los narcos? No, si la abogada de los narcos me pusieron en la revista Paula. ¿Tú te dices la abogada de los narcos? No, porque a mí me dicen, a mí toda la vida me han dicho que soy la abogada de los choros. La abogada de los choros. ¿Cómo llegaste a ser la abogada de los choros? Sacando a gallos vivos, sacando a delincuentes, bueno. En la práctica. En la práctica y después cuando empecé a abogar me fui como a espuma para arriba del tiro. En práctica además que empezaste un tiempo después de haber suspendido, de haber congelado tu estudio de derechos. No, si nunca congelé, lo que pasa es que yo me casé estudiando, me casé en tercero, ¿ya? Después pasé a cuarto, en cuarto como que flojé, ¿cachai? Me quedé revitiendo y de ahí que embarazada de la fauva, de mi hija mayor, la que hablaba ahora en televisión. Muy guapa. Ya, muy bonita mi fauva. Muy bonita. Que estudia derecho, entre paréntesis. Estudia derecho. Sí, quiero que se case luego, porque ya va a cumplir 22 años este año y no tiene novio para que se case. No tiene no... No, pues viste que yo me casé a los 23, hay que casar las jóvenes, las niñas. Bueno, y total que... Yo tengo unos compañeros solteros, si querés se los presento. Un futbolista mejor que... ¿En Italia? No, déjala acá. Que se quede acá en Chile nomás, que me dé mi brazo derecho. Eres muy cercana a tu hija. Sí. ¿Sí? Somos amigas, las cachos. ¿Tres? No, tengo tres. ¿Tres? ¿Tres? No, es que soy... Es que como soy tan light, tan relajada, entonces... Como que tenemos la misma... Como que somos de la misma onda, ¿cachai? ¿No siempre fuiste tan relajada? Sí, siempre he sido relajada. ¿O siempre fuiste tan relajada, sí? Soy lenta, soy relajada. Ahora te voy a poner esto un aro en el... En el ombligo. ¿Quién te contó esa copucha? Ah... Mirá las pendejas, zapa, son... Me delataron. No, te cuento bien. Me delataron. ¿Quién? Pablete, va. Pablete. El pablete, güey. El pablete, además, es sapo. Encima es sapo. ¿Sí? No, las cabreras chicas te dijeron. No, lo que pasa es que ahora como estoy más flaquita, voy a poder usar un aro en el ombligo. Sí.